Nos despedimos con esta canción, bueno, lejos de ti, venga compañeros, vamos a festejar a las mamis, venga para acá Se la saben, con esto nos despedimos, muchas gracias, espero les haya gustado, hasta la próxima, a morir Vamos a tomar la lección Lejos de ti, voy a morir, hoy como duerme, sin ti Lejos de ti, voy a morir, hoy como duerme, sin ti ¡No me damos! Nos despedimos, hoy como duerme, hoy como duerme, sin ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!